Es cierto, y si creo que todas las estrellas, son muy hermosas, me consta, me consta mucho Porque tengo una lecha y se va a iluminarme toda mi vida, Black Power, suave, bailando y usando la piña, blanca señores, pero con preco y sabor, suena, el sabor Un estrella fugaz a mi corazón, vino a iluminarme, el dolor llegó a gritarme de fuerzas, para levantar mis ánimos, y darle fuerzas a mi corazón Y cual he sufrido, de tanto dolor, hoy he decidido, tener otro amor, y entregar mi corazón Y hoy se ve, que tu eres mi regreso, y ahora bien, a Dios se lo agradezco Y ahora que, ha llegado a mi vida, quiero que sepas, que eres mi preferida Una estrella, es porque es la mujer más hermosa, que llegue en tu corazón, que te quiera Una estrella fugaz a mi corazón Vino a iluminar, mi dolor llego a gritar Me dio fuerzas para levantar mis ánimos Y darle fuerzas a mi corazón El cual ha subido de tanto dolor Hoy he decidido tener otro amor Y entregar mi corazón Y hoy sé bien que tú eres mi regreso Y ahora bien, adiós y lo agradezco Y ahora que has llegado a mi vida Quiero que sepas que eres mi preferida Y hoy sé bien que tú eres mi regreso Y ahora bien, adiós y lo agradezco Y ahora que has llegado a mi vida Quiero que sepas que eres mi preferida Y ahora bien, adiós y lo agradezco 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 Y ahora bien, adiós y lo agradezco